Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas. Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón. Yo lo concebía como se quería y en tu mundo raro y por ti aprendí. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de inquietud mi corazón. Yo lo concebía como se quería y en tu mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste ¿Pero por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? Si te vas por mal camino nunca pienses en volver pues quizás al regresar ya no encuentres mi cariño tú bien sabes tú bien sabes que el amor no permite ese engaño que te hiciste en partir yo no miraré el pasado ni una queja de mi voz brotará con tu partida solo un miraré asombrado tu camino destrozado la nostalgia poco a poco mi amor de mi ser se irá alejando pero sé que tu dolor ya nadie podrá curarlo y una queja de mi voz brotará con tu partida Para compartirla, solo miraré asombrado, tu camino destrozado, la nostalgia poco a poco, de mi ser, de ir alejando, pero sé que tu dolor, ya nadie podrá curarlo. Respirando, el polvo de ese auto en que te fuiste un día, me pregunto, ¿por qué cuando te alejas más te siento un día? Respirando, el humo del recuerdo que robó mi calma, estoy fumando mientras entra en mi cerebro y me desgarra el alma. Entras en mi alma, ya sin pudores, para borrarme la raíz de mis amores. Respirándote, yo corro en el camino sin ningún temor. Respirándote, miro a mi derecha y veo un resplandor, dejando una sirena solo es un rumor, decir que me alejaba de mis grandes males, oh cuánta gente fea, solo una bella, tuve mis funerales. Respirándote, nuestro corazón. Respirándote, nuestro corazón. Respirando Se va tu pensamiento mientras vas nadando Te estás convenciendo Que no todos los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte Vuelves a la playa Te estás llorando Entro en el cerebro y te desgarra el alma Entro en tu alma Ya sin pudores Para borrarte La raíz de tus amores Respirándote Te he visto sonriendo sin soltar las flores Respirándote Arranca con el auto sin sentir temores Cuando una sirena apagas los rumores Flores de alegría que alivia mis males Oh cuanta gente fea Una cosa bella Tú y yo iguales Respirando Quique Andate La segunda La segunda Encuentro